Para mi pueblito de Morochata, con mucho cariño y todo Ayopaya Adelante Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura Cerveza, tomaremos en la mesa Tres botellas de cerveza, tomaremos en la mesa Esa alegría en Capinota, para Dani, si precipes Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura A ver cómo bailan en 3 de mayo, en Cochabamba, en el lugar de Uspa Uspa Con alegría Berta, con nuestra cultura Berta, con nuestra cultura Tres botellas de cerveza, tomaremos en la mesa Esa alegría verdita, dando vueltitas Esa tala Berta, con nuestra cultura 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 Glisa, Arani, Sacaba, Guillacollo, Sipe Sipe